Un soldado Un desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia, aleluya Aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer Que un hambriento hoy tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Y que no habrá miseria alguna Aleluya 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 Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor, el alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya En algún lugar alguien hoy nació Y un sueño hoy se concedió Y ya pasó el eclipse de la luna Porque esta oración se haga verdad Y que todo sea felicidad Y que pare la locura Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Recibió a todas nuestras madres con su ternura A quien da una mano sin mirar a quien Y solo vive haciendo el bien Sin recompensa alguna, aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya